A menos de un mes de realizar su informe de gobierno, el presidente municipal explicó que aún no existe fecha, pues espera contar con la presencia del gobernador, por lo que se tendrá que adaptar a la agenda del mandatario estatal. Hay datos muy importantes, se apoyó en los diversos rubros del plan municipal de desarrollo de acuerdo a sus ejes estratégicos y yo creo que vamos a entregar buenas cuentas al pueblo de Zacapuáxla, por lo menos te puedo decir que ya superamos la cantidad que aterrizamos en el 2008, hasta ahorita tenemos contabilizados 119 millones y medio de precios de inversión en Zacapuáxla, superamos ya los 118 millones del año pasado, eso es algo que nos llena de gusto, pero todavía estamos recabando información de obras públicas, de salud, educación, en fin, de los diversos departamentos y pronto ya tendremos la fecha por supuesto y a través de los medios y yo te agradezco esta entrevista, haremos una formal invitación para que nos acompañen, tentativamente es el 6 de febrero, pero lo estamos afinando todavía, porque el año pasado tuvimos la experiencia de que el señor gobernador quiso venir a Zacapuáxla y cuando viene el señor gobernador nos tenemos que sujetar a su agenda de trabajo, a su coordinación de giras y pues básicamente te puedo decir que si él viene, es cuando él lo disponga por su agenda y nosotros nos sujetamos a ello, ya en estos días nos resuelven si no va a venir y si no viene, bueno, pues ya nosotros decidimos en qué fecha y se lo comunicaremos al pueblo con mucho gusto. Es correcto, es correcto, ya estamos planeando la obra pública de este año, es algo muy interesante, lo que estamos diciendo como un lema es de que Zacapuáxla va bien y viene lo mejor, porque hay algunas obras muy importantes para la cabecera municipal, está el Panteón por ejemplo, está lo del CESA que no tardamos en poner la primera piedra, un centro de salud y servicios ampliados, algunas avenidas que queremos aperturar aquí en la cabecera, en fin, yo creo que viene lo mejor, es el tercer año de gobierno y mis compañeros y tus servidores estamos muy interesados en cumplir esto bien, como lo prometimos hace tres años, tratar de que de acuerdo a las expectativas que teníamos cumplirlas en un gran porcentaje, ciertos estamos de que hay muchas carencias y que probablemente no podamos satisfacer todas esas expectativas, pero por ganas, por esfuerzo, por trabajo no paramos. En cuanto a si podría buscar la diputación, Guerrero Lillo lo negó, pues dijo que tiene un compromiso con los ciudadanos de Zacapuáxla, aunque dejó entrever su salida de la presidencia para el próximo mes, como se ha rumorado debido al desempeño de su gobierno y los problemas que ha tenido, pues dijo que también es decisión de su partido. Cristina Guerrero Lillo, ¿podría buscar una diputación? No, 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 definitivamente yo tengo un compromiso con el pueblo de Zacapuáxla, hice un compromiso de tres años de gobierno y ahorita esa es mi ocupación al 100%, tratar de cumplir con esos compromisos y en plan de trabajo al 100%, o sea, no me distrae nada ahorita, lo que me distrae es el trabajo para cumplir el pueblo de Zacapuáxla. He escuchado mucho decir que después del 15 de febrero se va Justino Guerrero Lillo, que pide una licencia y se va, ¿no es verdad? Definitivamente no, por lo que a mí respecta, por lo que tú sabes que esto no nomás es decisión mía, son decisiones que hace el partido al cual yo pertenezco y nosotros nos sujetamos a la normatividad y a las decisiones del partido, pero en lo que a mí respecta yo estoy mucho, muy comprometido con el pueblo y trabajando para ello. O sea, ¿existe la posibilidad de que lo pueda retirar el partido o se vaya de la presidencia? Pudiera haber una posibilidad, eso depende del partido, pero en lo que a mí respecta yo estoy comprometido con el pueblo de Zacapuáxla, con el trabajo. ¿Quiere terminar los tres años? De mi parte es el compromiso que yo hice con el pueblo y estamos trabajando para ello. ¿Qué vendría, digamos, para el presidente municipal, bueno, ya como persona para Justino Guerrero Lillo, en caso de retirarse de la presidencia, ¿buscaría algún puesto público? No, pues yo termino el 14 de febrero de 2011, primero Dios, y pues después Dios irá. Para SBC Noticias, José Rosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!